Hola que tal amigos, les saluda el Julio del sentimiento y bueno quiero aprovechar para desearles una feliz navidad, un próspero año, compartan en familia, disfruten de sus seres queridos en vida, porque cuando ya no estén, partan de este mundo, pues ya de nada va a servir. Entonces los quiero invitar para que sigan mis redes sociales en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Youtube y también para que visiten el canal de mi gran amigo OZ Profesiones, Otoniel Zapata y bueno los dejo ahí con mi nuevo tema en un minuto. Dios me los bendiga.